Hola Cesar, solo quiero decirte que te quiero muchísimo, que te amo, que este día tan maravilloso 14 de febrero eres lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Eres lo mejor de lo mejor, mi mayor motivación, mi inspiración Eres la persona que me mueve el mundo como siempre había querido Eres la persona ideal que siempre estuve buscando Quiero que sepas que te amo muchísimo, que te quiero y que bueno, eres mi todo Que Dios te bendiga